Esta es tu última oportunidad, ahora es tu oportunidad, oh, espera, no me nada, abajo, ya tal vez no seas apto para la libertad después de todo, deberías presionar las flechas, vamos, el cielo es peor, el teléfono suena, la picadura del negociante, derriba las cortinas, el único que mueve los hielos a partir de ahora soy yo, el dolor es temporal, la libertad es eterna, ¿estás feliz ahora? seguro que no, el cielo no es lugar para las armas débiles, y corte, Ese fue un rodaje, empecemos desde arriba, el mundo está girando, será mejor que me estés grabando esto, que me envuelves a hacer. Dijiste que tendrías... ¡Eres tanto! ¡Para subir p***! ¿Escuchas eso? Es el sonido de... ¡Preguntas de mi habilidad! ¿Cómo puede ser eso? ¡Una carpeta de spam inútil! ¿Eres? ¡Cantético! Ven conmigo cuando hayas archivado... ¡Un poco de todo! ¡De la vida! ¿Llamas a eso? ¡Juego rítmico! He visto... ¡Mejor puntaje! ¡En... ¡Películas mudadas! ¿Qué pasa? ¡Grid! ¿No quieres tener... ¡Gamunion! ¡Con! ¿A quién llamas? ¡Loco! Es por eso que tú... ¡Construcción sea como un... ¡Blea! ¿Viste eso? ¡Cielo! ¡Soy digno! ¡Nos vacaciones bien merecidas! ¡Ahora! ¿Sabes lo que le pasa a los... ¡Héroes! ¡En mi mundo, Chris! ¡Ay, yo se... ¡Hace arriba! ¡Hace abajo! ¡Hasta que sus... ¡Dientes se vuelvan grises! ¡Gamá! ¡Gamá! ¡Gamá!